Fantasma en la Oficina Fantasma en la Oficina paranormal. Hola amigos y amigas, paso por aquí rapidito para invitarlos a que me apoyen y se suscriban en el botón rojo y activen la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo ya que siempre toda la semana estaré trayéndoles contenido paranormal nuevo gracias por el apoyo si ya estás suscrito en este canal y que más te puedo decir que sigan viendo fantasma en el sillón en este canal de la campanita de la campanita de la campanita de los No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.